Música Melisa, Rocío y Aitor han finalizado en junio un periodo de formación laboral en la Diputación de Toledo donde durante varios meses han desempeñado funciones de ordenanza las dos primeras y de operador turístico Aitor, gracias al convenio suscrito entre la Corporación Provincial y Futurvalía, la herramienta laboral del Grupo CECAP un convenio que en 2017 ha visto como se ampliaba en el número de beneficiarios que pasarán de 3 a 6 estando previsto que en el mes de septiembre se proceda a la incorporación de los tres nuevos trabajadores una formación y experiencia real y remunerada gracias a la cual Melisa López ha aprendido las tareas propias del puesto de ordenanza tales como el control de acceso y atención de la centralita telefónica, la gestión del correo, el apoyo a otros puestos de trabajo o la realización de fotocopias, todo ello bajo la supervisión de su apoyo natural dentro de Diputación su compañera Berta Amor por su parte Rocío Hernández también ha profundizado en los conocimientos que ya poseía en materia de ordenanza dentro del servicio de juventud y deporte de la Diputación Provincial unas labores que han permitido aumentar su grado de responsabilidad laboral y que ha desempeñado con plena satisfacción y con una gran sintonía y relación con los compañeros de trabajo finalmente Aitor Segovia ha trabajado en la oficina de turismo que la Diputación tiene a la salida del remonte mecánico de Recaredo un trabajo de atención directa a los numerosos visitantes que pasan por este espacio para conocer los puntos de interés tanto de la ciudad de Toledo como de la provincia tras un breve periodo de adaptación a esta labor ha conseguido desempeñarla con soltura y habilidad según su apoyo directo en el puesto de trabajo Eloy Maestre además Aitor también se ha encargado de apuntar en el registro el lugar de procedencia de los visitantes así como tener todos los folletos y mapas siempre disponibles para los turistas una colaboración entre Diputación y el Grupo CECAP que ha permitido mejorar la calidad de vida de Melisa, de Rocío y de Aitor gracias a una contratación que les ayuda a desarrollar su proyecto de vida y a integrarse personal y laboralmente en la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!